28 personas y lo estamos transmitiendo por streaming en Facebook, entonces pues vamos a empezar y pues quiero darle la bienvenida a todos los asistentes y al panel que nos acompaña hoy que pues tiene un componente de lujo y pues les agradezco muchísimo haberse unido. Hoy vamos a hablar de las cláusulas de no competencia y las implicaciones frente a los trabajadores y hoy nos acompañan entonces voy a presentarles y empiezo por el orden en que los tengo en la pantalla. El doctor Juan Pablo López, Juan Pablo es abogado laboralista, socio y director de López de Asociados Profesor, actual director de los posgrados en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana, entonces pues bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Carolina. También nos acompaña el doctor Alejandro Ibarra Ibarra. Alejandro es, perdón, voy a ir por el orden que tengo acá, que tengo aquí primero la hoja de vida del doctor Felipe García. Felipe trabajó en el sector público por cerca de 10 años en la superintendencia de industria y comercio, como asesor del despacho de superintendente, fue delegado para asuntos jurisdiccionales y abogado de la delegatura de protección de la competencia. También fue director de la dirección de derechos de autor y en el sector privado ha trabajado como abogado, asesor y litigante en temas de competencia y consumidor en varias firmas de abogados, antes de fundar la firma Robledo Abogados, de la cual es actualmente socio. Y de últimas, pero de ninguna manera menos importante, Alejandro, Alejandro Ibarra es actualmente socio de la firma Ibarra Rimón y es investigador del Competition Law Center de la Universidad George Washington, es abogado especialista en derecho a la competencia y libre mercado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en derecho internacional comparado a la George Washington University. Entonces, pues bienvenidos, mi nombre es Carolina Pardo, yo soy socia de Bakery McKenzie, directora del área de competencia y cumplimiento corporativo de la oficina de Bogotá, miembro del Comité Global de Investigaciones y Cumplimiento y pues hoy voy a ser la moderadora de este panel, entonces pues encantada de estar aquí y bienvenidos Juan Pablo, Alejandro y Felipe y todos los que nos acompañan. Bueno, entonces simplemente como para establecer un poquito el tema y después vamos a pasar a hacer unas preguntas a nuestros panelistas, pues los temas de no competencia usualmente pues han sido tratados bajo el derecho de la competencia dentro de las cláusulas, dentro de las cuales las empresas deciden utilizar estos mecanismos como medidas accesorias, digamos a otras, a otras transacciones en general se ha visto dentro del tema transaccional. Desde hace un tiempo se ha venido hablando de las implicaciones desde el derecho de la competencia, de las cláusulas de no competencia para o frente a los empleados y cuáles son los efectos que tiene eso frente al mercado. Entonces, hay quienes han defendido la posición de que las cláusulas de no competencia frente a los empleados tiene efectos procompetitivos y tiene la función de salvaguardar, sobre todo el know-how y la innovación. Desde el punto de vista del know-how, quienes abogan por mantenerlas señalan que las cláusulas de no competencia pues protegen el conocimiento, el esfuerzo que se ha tenido en entrenar a los empleados de las compañías y obviamente que cuando un empleado termina el contrato de trabajo y se va a trabajar a otra compañía, pues evidentemente se lleva ese conocimiento y puede ser utilizado por un competidor de manera gratuita si se quiere o sin el esfuerzo que se ha incurrido, quien ha invertido el tiempo en entrenar a ese empleado que se lleva ese conocimiento. Más recientemente y sobre todo en los Estados Unidos, pero hemos visto alguna cascada de decisiones en otras jurisdicciones, hemos visto una tendencia para regular esto bajo el argumento de que las cláusulas de no competencia en relación con los empleados generan restricciones frente a la libre competencia. Y entonces, recientemente pues ha habido mucho ruido en los Estados Unidos por una propuesta de la Comisión Federal, de la Federal Trade Commission en relación con estas cláusulas y hay una serie de discusiones que Alejandro nos va a contar un poquito más en detalle para contarnos cuál es la perspectiva que tienen estas posiciones. Quienes abogan en favor de las cláusulas señalan que esto se debe mirar desde la perspectiva del derecho laboral, la persona por la cual Juan Pablo nos acompaña hoy para darnos un poco de su visión desde esa perspectiva. Y también pues Felipe nos va a contar un poquito cuál ha sido el análisis desde la perspectiva colombiana, porque también se ha señalado que durante muchos años se estableció como doctrina de la superintendencia, que la manera de proteger ese know-how y ese conocimiento era a través de cláusulas relacionadas con secretos empresariales y las acciones para protegerlas podrían ser incluso las de competencia desleal. Entonces, pues muchas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Y en este, digamos, habiendo establecido el tema, les voy a pedir, le voy a pedir primero pues a Juan Pablo que nos dé sus comentarios sobre la aproximación actual en Colombia, sobre las cláusulas de no competencia y de los derechos de los trabajadores a escoger profesión y oficio para ir ambientando un poco el tema desde lo laboral. Entonces, Juan Pablo, por favor, cuéntanos. Carolina, pues muchísimas gracias por este espacio y pues un saludo muy especial, no solamente a los panelistas, sino a todos los partícipes de esta reunión. Me siento muy honrado porque además todos ustedes son los expertos en derecho de la competencia, yo no lo soy y pues les voy a pedir disculpas si comento algún tipo de impropiedad en lo que les vaya a contar. Voy a proyectar una pequeña presentación simplemente para facilitar como la charla, la charla, pero pues fundamentalmente que tenemos acá desde la óptica de lo laboral. Cuando uno piensa este tema, las cláusulas de no concurrencia o de no competencia, hablo de no concurrencia pues porque es la expresión que se utilizó desde 1951 en el Código Sustantivo del Trabajo, que es una norma pues un poco vieja, llamémoslo así para las realidades laborales que hoy por hoy tenemos en el país, pues fundamentalmente lo que se planteaba era un modelo que estaba digamos establecido como en dos escenarios, uno asociado a qué ocurría durante la vigencia del vínculo laboral en donde la regla de juego estaba relacionada con un concepto de exclusividad. La ley permitió desde sus inicios, reitero eso es desde el siglo pasado, que los contratos de trabajo podían concurrir con otro tipo de vínculos contractuales o que a su vez podían concurrir con otro tipo de contratos de trabajo, con lo cual la manera como estaba diseñado el ordenamiento legal era la de permitir la libertad de contratación en todos los sentidos sin entrar en discusiones sobre si eso podría generar algún tipo digamos de conflicto de interés o de problemas asociados a la competencia, pues además creo que esa discusión digamos no era relevante en ese momento y era más asociada a temas del secreto industrial y de la información digamos que se pueda considerar como reservada. Eso estuvo asociado fundamentalmente a una regla de juego que todavía sigue vigente y es la posibilidad de pactar reglas de exclusividad en donde producto después de varios desarrollos uno pensaría que si una exclusividad es absoluta en el sentido de que la persona no puede ejercer digamos ningún otro tipo de actividad, así sea de carácter personal que pudiera tener un impacto productivo, eventualmente podríamos estar de cara a un modelo de ineficacia. Porque realmente lo que busca la exclusividad, que es el concepto que tenemos hoy por hoy en el modelo legal, es que obviamente la actividad adicional que se pueda ejercer sea propia, hemos dicho que no afecte el núcleo esencial de la actividad que se contrata, entendiendo que ese núcleo esencial además es un concepto amplio que no incorpora solamente a lo que hace referencia de manera genérica a un contrato de trabajo, sino que por la forma como se ejecutan los contratos de trabajo bajo un criterio de buena fe, pues va mucho más allá de simplemente lo que está pactado entre las partes. Entonces eso marca una regla de juego en cuanto a esas condiciones en materia, digamos, de no vincularse con una entidad o con una empresa o en una actividad que pueda considerarse la competencia, en donde la regla de juego es que esa libertad está permitida, salvo que se pacte entre las partes una condición de exclusividad y esa condición contractual se vuelve automáticamente una limitante para esa libertad que está planteada desde el punto de vista legal. Como lo mencionaba hace un momento, eso tiene su razón de ser pues obviamente un concepto de buena fe, que realmente es un tema que permea muchas de las reglas del derecho laboral, pero en paralelo y desde la perspectiva del trabajador un componente de fidelidad contractual y esa fidelidad contractual además de muchas reglas, pues obviamente está asociada con el tema del manejo de la información. La regla que nosotros tenemos en materia laboral es muy amplia, habla de que obviamente hay que guardar la reserva, por así decirlo, el cuidado de toda la información asociada a su trabajo, pero en especial aquella que se pueda considerar reservada o aquella que divulgación pueda causar perjuicio. Esas dos expresiones son las que tiene el artículo 56, que obviamente si lo viéramos en el contexto actual, pues obviamente no coincidirían exactamente con las reglas o con las clasificaciones que hoy por hoy tenemos en términos de la información privada, que va desde información, comunicación privada, documentos públicos, secretos empresariales o secretos industriales y por supuesto todo el componente de la información propiamente reservada. Y en paralelo, sobre la perspectiva de qué podría hacerse en la eventualidad de que se incumpliera con una regla de juego que de alguna manera se considerara como que violaba esa regla de fidelidad, pues el modelo de control legal, muy primitivo también, debo decirlo, pues obviamente contemplaba o contempla una estructura de sanciones disciplinarias, eventualmente una terminación del contrato de trabajo por justa causa, en donde hay una causal especial que está asociada a la revelación de secretos técnicos o de asuntos reservados con perjuicio para la empresa, con lo cual si lo vemos el componente de buena fe en términos de fidelidad contractual es mucho más amplio que el que se utiliza desde el punto de vista del componente de la terminación del contrato, que es mucho más concreto y que está asociado a la revelación de secretos técnicos o comerciales o de asuntos que se puedan considerar como reservados, pues que insisto, es una expresión de ese momento que al traer la valor presente pues se empieza a generar muchas dudas sobre qué es exactamente a lo que se refiere la norma del código sustantivo del trabajo y eventualmente la posibilidad de que el incumplimiento de esa regla de juego suponga la terminación del contrato de trabajo, en donde pues hay una duda o no una duda, sino un escenario que se ha creado en torno a la indemnización y es que originalmente la indemnización se entendía a favor del trabajador como una indemnización de una tarifa establecida en la ley pero hoy se entiende que es una tarifa simplemente estimatoria con lo cual un trabajador puede reclamar perjuicios o el modelo general, digamos, de reclamación de indemnización de perjuicios del código civil lo que a su vez trae como consecuencia que ya empecemos a tener reclamaciones desde el punto de vista laboral en donde los empleadores reclaman por actos que eventualmente estén asociados a afectaciones de la fidelidad reclamaciones para pedir reparaciones de perjuicios derivadas de afectaciones en lo que tiene que ver con el modelo de fidelidad contractual esa es la parte que tiene que ver con el componente del contrato activo cuando pensamos a la terminación del contrato el mundo del derecho laboral es muy particular porque realmente no tiene un desarrollo significativo en lo que tiene que ver ni con la responsabilidad precontractual ni con la responsabilidad postcontractual y entonces empezamos a encontrar una serie de sentencias o de decisiones judiciales que vienen de tiempo atrás que empiezan un poco a derivar esas reglas de juego al mundo del derecho común y no propiamente al mundo del derecho laboral un primer escenario que hay que mirarlo en relación con la terminación del contrato lo que tiene que ver pues con el ejercicio de la libertad de escogencia de oficio que tiene una particularidad y es que es una regla de juego que se comienza a discutir inclusive antes del código sustantivo en 1951 en el marco de la antigua constitución de 1986 y en donde hay una sentencia que curiosamente todavía se sigue citando en algunos temas que es en su época del Tribunal Supremo de Trabajo del primero de junio de 1948 que fundamentalmente empieza a definir unas reglas de juego en torno a lo que se entiende esa libertad de escogencia de trabajo u oficio y obviamente parte del supuesto que una limitación se podría considerar en su momento como inexequible o como ineficaz o nula digamos de pleno derecho creo que dice la sentencia en términos de la posibilidad de limitar ese escenario o esa actividad digamos de contratación de las personas en el código se estableció un artículo que era el artículo 44 que lo vemos acá abajo habla de la cláusula de no concurrencia que obviamente establece que establece una regla de juego en donde la persona se obliga a no trabajar en determinada actividad y que una vez concluido su contrato pues eso no produce efecto alguno pero la norma que era relevante para este momento y era que esa estipulación pues obviamente se podría mantener durante un periodo de tiempo fue posteriormente declarada inexequible por la ya en su momento por la sala plena la corte suprema de justicia en sentencia del año 73 y en esa sentencia en particular se hacen digamos unas consideraciones que son importantes lo primero es que pues obviamente la corte entiende que la limitación al ejercicio del derecho del trabajo pues ocasionaría un vicio digamos que produce una inexequibilidad inexequibilidad en la norma segundo que la manera como la norma establece pues la consecuencia desde el punto de vista que establece pues es excesiva entonces considera que no hay una regla de proporcionalidad pero por otro lado plantea que ya hay unas medidas unas herramientas de control dentro de la estructura del régimen laboral y entonces habla que durante el contrato de trabajo y cita estas normas que son muchas de las cuales ya vimos hace un momento pero posteriormente habla de la legislación civil y comercial para eventualmente determinar la responsabilidad pecuniaria derivada digamos de ese tipo de situaciones entonces eso en particular empieza pues a generar dos situaciones porque nos encontramos digamos con un muro que en mi opinión empieza a a no tener la capacidad de entender ciertas realidades que hoy por hoy tenemos en materia de derecho de la información de retos que podemos tener en el país como por ejemplo la negociación de industria que va a obligar a las empresas a compartir datos laborales entre ellas de cara a la presentación de un pliego de peticiones unificado por una organización sindical pero de cara a esa decisión pues obviamente se plantea ese límite en términos de la libertad de trabajo se establece que podrían eventualmente buscarse mecanismos para solicitar reparaciones de perjuicios cuando hay esa falta de honestidad de honradez y lealtad por parte del trabajador y se viene estableciendo después de manera reiterada que es posible acordar unas cláusulas que de manera temporal y mediante una retribución económica pudieran generar algún mecanismo para proteger de alguna manera pues digamos cierta información o la experiencia adquirida o el conocimiento desde la perspectiva del mundo laboral en otros países la regla ha sido mucho más flexible hay unos países que hoy por hoy tienen unas reglas digamos de competencia o de cláusulas de no competencia establecidas sobre unas características que son comunes un límite temporal una compensación económica razonable que se trate digamos de información que sea relevante para la empresa y que debe costar por escrito es un poco la estructura que tienen países europeos España Países Bajos Italia otros se han ido por unas reglas desde la perspectiva jurisprudencial pero con unos criterios muy parecidos Francia Brasil y Chile encontrando las mismas reglas de juego pero a través de desarrollos desde el punto de vista de decisiones de las cortes al final esto nos deja en que en ese periodo en ese escenario de tiempo post contractual pues al terminar el vínculo uno no puede establecer una regla de juego de imposibilitar que el trabajador se vaya a elaborar a una empresa o a otra actividad productiva que se pueda generar que pueda considerarse como de competencia de su empleadora anterior porque se entendería que eso pues sufre de una nulidad absoluta que afecta pues obviamente el ejercicio del derecho al trabajo sin embargo lo que ha dicho la sentencia de la corte es que los deberes de fidelidad y lealtad y obviamente los temas asociados al manejo de la información se siguen manejando lo cual empieza a dar una validez relativa a los acuerdos de confidencialidad y obviamente a los acuerdos sobre no competencia en materia laboral aunque personalmente creo que realmente son de una dudosa legalidad desde el punto de vista digamos de la forma como tajantemente ha sido establecido pues desde hace ya casi más de 70 años esa protección uniforme al tema del derecho laboral y obviamente la posibilidad de que por acuerdos de carácter civil o comercial se puedan establecer unas reglas de juego que permitan o que impidan comportamientos desleales por ese extrabajador fundamentalmente orientados obviamente a la protección de información que se pueda considerar reservada o de aquella información que al divulgar se pueda causar perjuicio y obviamente con las consecuencias que igualmente se establecen en materia de responsabilidad de perjuicios e insisto con el escenario de que aunque no esté regulado se permitirían acuerdos que fueran temporales que eventualmente tuvieran algún tipo de retribución para la persona y que pues obviamente estén regulando o apreciando cuando ello lo exija pues normas de prácticas o de conducta restrictiva ya desde el punto de vista del derecho de la competencia ese es como el escenario actual a uno pues le surgen varias dudas en relación con este tema lo primero es que pues esta es una decisión judicial tomada antes la constitución del 91 con la constitución del 91 pues hay una serie de derechos que comienzan a ser relevantes y significativos uno de ellos el derecho a la información y obviamente lo que ocurre en el año 73 pues no va a coincidir con la realidad que hoy por hoy tenemos de cara a otro derecho que es relevante y es todo lo que tiene que ver con la información y su impacto digamos en el mundo del derecho de la competencia entonces pues creo que hay unos debates todavía por delante desde el punto de vista laboral asociados a diversos temas como que se entiende como la información que no se puede divulgar como es el concepto de la información de lo reservado desde el punto de vista del derecho a la competencia pero aplicable al mundo de lo laboral si tuviéramos un cambio desde el punto de vista legislativo y mañana estuviéramos hablando de modelos de negociación de industria o de rama por actividad económica entonces ¿cómo va a operar ese manejo de la información entre competidores entre sí que además van a tener que sentarse a compartir información de su mundo laboral que eventualmente puede ser relevante para el mercado desde el punto de vista del modelo económico y ese es pues un poco el panorama de lo que tenemos en este momento en materia laboral y pues no me extiendo más porque me paso el tiempo que ustedes muy amablemente me han autorizado Juan Pablo es súper interesante y muchas gracias yo simplemente desde mi ignorancia en materia laboral quisiera preguntarte a ver si si redondeando entendí correctamente desde la perspectiva netamente laboral lo que entiendo es que una vez terminado el vínculo actualmente no podrían establecerse esas limitaciones pero entendí que se podría considerar unas limitaciones se podrían considerar unas limitaciones temporales siempre y cuando sean retribuidas y que donde hay dudas es sobre el contenido de qué es la confidencialidad o cuál es el alcance de lo confidencial desde la perspectiva laboral no sé si estoy la regla la regla desde el punto de vista digamos en este momento sería que el derecho al trabajo se entiende casi como un absoluto luego una una vez que un vínculo laboral termina la persona no podría no tiene ningún límite para vincularse laboralmente con una compañía que se pueda considerar competidor de su anterior empleador ni aún en el caso en que en su anterior empleador tuviera acceso a información que se pudiera considerar reservada secreta confidencial relevante para su anterior empleador no ha sido muy frecuente el uso de reclamaciones judiciales en relación con ese tema pero eso pues ya ha empezado a tener digamos un alto nivel de dinamismo simplemente por un tema de mercado llamémoslo así de la realidad de las preocupaciones en ciertos sectores de la economía que personas de rangos medios altos o muy altos se vayan para otras empresas que pueden ser competidores la manera como se ha regulado con base en el desarrollo de esa sentencia de exequibilidad es que la sentencia deja la puerta para generar unas herramientas llamémoslo así de contención que son muy claras durante la ejecución del contrato pero a que a la terminación del contrato quedan un poco en el aire pero obviamente hace referencia más al derecho civil y al derecho comercial desde el punto de vista de los mecanismos entonces en la práctica lo que se han venido terminando han sido o contratos de prestación de servicios que en simultánea tienen sus propias reglas con posterioridad a la terminación del contrato o eventualmente acuerdos que suponen obligaciones de no hacer que ahí pues comienza pues una discusión sobre la legalidad o no legalidad del acuerdo o cláusulas que establecen unas condiciones mucho más restrictivas al uso de la información o al posible uso de la información en frente del futuro empleador digamos o en relación con el futuro empleador de la persona ¿Y qué sucede si el empleado recibió una retribución para no vincularse a un competidor? Si efectivamente recibió la retribución en ese caso tampoco se puede hacer efectiva la limitación Pues es que desde el punto de vista digamos ya de decisiones de la sala laboral de la corte pues no hay hay un vacío llamémoslo así en términos de esas discusiones y por eso planteaba hace un momento que se han empezado a volver en este momento ya más frecuente las reclamaciones asociadas a las reparaciones de perjuicios derivadas de ese tipo de digamos de incumplimientos llamémoslos así de los acuerdos comerciales o de acuerdos civiles en ese sentido Juan Pablo muchas gracias Raúl veo que tienes la mano levantada pero les voy a pedir que utilicemos el chat para plantear las preguntas y dejamos que los panelistas hagan las presentaciones y después abrimos la discusión para todo el foro si les parece entonces moviéndome ya hacia el derecho de la competencia en Colombia le voy a pedir al doctor Felipe que nos cuente o que nos haga unos comentarios sobre la aproximación actual en Colombia sobre las cláusulas de no competencia ya desde la perspectiva de las normas de libre competencia y de la doctrina de la superintendencia de industria y comercio muchas gracias Carolina Juan Pablo muy interesante la intervención a todos los presentes buenas tardes aprovecho para para saludar al presidente de la asociación que por ahí lo vi conectado y hacerle la cuña al congreso que vamos a tener en Medellín ojalá ojalá todos vayamos y cada vez hagamos de este congreso un evento más más fuerte que nos permite discutir estos temas yo quisiera abordar el tema de las cláusulas de no competencia desde dos aristas diferentes que si se quiere son complementarias pero que implica un tratamiento particular cada arista en primer lugar quiero explorar lo que ha sido la posición de la autoridad de competencia frente a la legalidad o ilegalidad de este tipo de cláusulas de no competencia y en segundo lugar quisiera ver con ustedes que se ha discutido fundamentalmente en el terreno judicial arbitral para ser más exactos sobre la ejecutabilidad sobre la la manera de hacer ejecutable en forcible dirían los gringos este tipo de cláusulas que están incluidas en un acuerdo o en un contrato las cláusulas de no competencia partamos por decir que el solo nombre pues causa cierto cierto picor para quienes nos dedicamos al derecho a la competencia porque como su nombre lo indica parten por tener como principio que uno de los agentes del mercado se compromete a no competir y entonces por esa razón es por la que pues tanto se ha discutido sobre si este tipo de cláusulas son o no son legales o si son anticompetitivas desde el punto de vista de las normas de libre competencia para no irnos muy atrás en la historia me voy a me voy a remitir a una decisión que creo yo que es el caso hito o el caso más importante en la superintendencia de industria y comercio que es el caso de agrogén que es una resolución del año 2010 en donde se decide no abrir una investigación o se archiva una averiguación preliminar en un caso en donde es una compraventa de acciones de una compañía que se llamaba agrogén y en ese contrato de compraventa de acciones los vendedores los socios de la compañía vendedora se comprometen a no concurrir al mercado y a no competir con los productos que producía y comercializaba agrogén que eran productos químicos y agroquímicos entonces los socios vendedores acuden a la superintendencia de industria y comercio presentan una queja o una denuncia en algo particular valga decir en donde le solicitan pues una especie de autorización o de legalidad de proceder que pues todos sabemos que en Colombia no se da y le piden a la superintendencia que pues digan que eso no es ilegal que ellos concurran al mercado a poner productos competidores de la compañía que ellos acababan de de vender entonces en esta decisión que es una decisión insisto bastante interesante porque hace un análisis muy concreto pero creo yo que muy comprensivo de las cláusulas de no competencia partiendo de las referencias acostumbradas a jurisdicciones como como la europea o la americana y la superintendencia parte su análisis y aquí eso es bien bien importante diciendo que pues las cláusulas de no competencia no son ilegales en sí mismas o no son ilegales per se sino que hay que entrar a mirar aspectos propios del mercado y acude a la jurisprudencia la corte constitucional miren ustedes en donde van a lo que se dijo en la sentencia de constitucionalidad de la de los pactos de exclusividad de la ley de competencia desleal el artículo diecinueve la ley dos cincuenta y seis y en esta sentencia cuyo ponente es Eduardo los pactos y fuentes pues la la corte también creo yo pues de una forma pues bastante bastante bien bien atinada pues dice que los pactos de exclusividad no son no no están prohibidos per se sino que hay que mirar los efectos concretos que un determinado pacto que una determinada cláusula pueda tener en el mercado y para efectos de determinar si esa cláusula o si ese pacto es realmente ilegal hay que ver si genera una restricción indebida de la competencia una restricción a los accesos al acceso al mercado por parte de los competidores y bajo ese análisis es que se debe mirar si la cláusula es o no es ilegal valga incluso aquí llamar la atención de esa sentencia ahora que estamos en unos momentos algo movidos en temas del plan nacional de desarrollo y de los anuncios recientes del presidente sobre las funciones regulatorias de la CREC en donde la corte dice la constitución asume que que la libre competencia es el modelo que mejor sirve a los consumidores y a la eficiencia en la economía esa nota al margen y entonces la corte dice que pues hay que mirar el efecto real en el mercado con base en esa jurisprudencia de la corte la SIC dice que la cláusula de no competencia no es no está prohibida per se y entonces hay que mirar o hay que entrar a hacer un test de proporcionalidad un test en donde se determine cuál es el impacto real de esa conducta en el mercado y si el efecto real lleva a que hay una disminución de la competencia de manera tal que se genere una afectación del mercado pues estaremos ante una cláusula que no es permitida o si por el contrario si no los efectos no son de una dimensión que preocupe al mercado pues será una cláusula que está permitida y en ese análisis pues la SIC reconoce que hay una especie de tres intereses contrapuestos o en juego en primer lugar hay un interés acordémonos que es un contrato de compraventa de unas acciones entonces hay un interés del comprador en sacar un mayor valor de su inversión de que el vendedor no me vaya a montar la competencia con la información que ya tiene por la que le estoy pagando y yo no pueda materializar en el mercado pues esa inversión que estoy haciendo pero también hay un interés del vendedor de concurrir al mercado y competir en él y va a ofrecer bienes y servicios y en tercer lugar pues hay un interés de los consumidores en tener un mayor y una mejor oferta de donde elegir entonces la super en este caso desarrolla un test de proporcionalidad o de razonabilidad en donde dice pues hay que mirar aspectos tales como el tamaño del mercado relevante hay que mirar la cantidad de participantes que existen en este mercado los oferentes de ese mercado relevante y la participación de las partes en el mercado relevante no no incluye en el test pero pues si está mencionado y creo yo que es un aspecto bien importante que es el tema temporal cuánto tiempo va a durar esa obligación de no competir la superintendencia menciona allí el caso europeo en donde pues cualquier cláusula que exceda los cinco años pues ya de entrada se considera ilegal entonces en esa decisión de la superintendencia caso 2010 tenemos para resumir que es una cláusula que está permitida que está permitida en ciertos negocios se analiza específicamente en el punto de vista desde el punto de vista de un contrato de compraventa de acciones y la superintendencia digamos concluye que no hay lugar a abrir una investigación no se trata de una cláusula ilegal y archiva la investigación desde el punto de vista ya de la ejecutabilidad de este tipo de cláusulas voy a hacer referencia a dos casos arbitrales hay un primer laudo arbitral de es el caso de Andrés Parto contra World Management es un laudo del año 2013 y aquí ya no es un contrato de compraventa de acciones sino que es un acuerdo de accionistas entre varias personas que fundan que constituyen una empresa y uno de los accionistas fue designado gerente de la sociedad en ese pacto en ese acuerdo en ese acuerdo de accionistas se pactó una cláusula de no competencia y se decía que el gerente no podía competir con ningún negocio relacionado con la compañía que estaban fundando en un término de cinco años que curiosamente contaban a partir de la fecha de celebración del acuerdo de accionistas es decir no contaban a partir del momento en que el gerente dejara de ser gerente o abandonara la compañía y también aquí esa cláusula tiene una particularidad y es que la hacía extensiva al cónyuge y a los familiares en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad una especie como de como de inhabilidad en en algún momento termina en el contrato laboral con el gerente el gerente alega que esa terminación fue sin justa causa y además en el acuerdo de accionistas había un pacto especial de indemnización y de la forma como debían comprarle las acciones el gerente Andrés Pardo demanda pues presenta una demanda arbitral y entre las pretensiones estaba que se declarara la nulidad de la cláusula de no competencia argumentando entre otras cosas que violaba el artículo 46 o que no violaba perdón que dicha cláusula constituía o tenía objeto ilícito como lo establece el artículo 46 del decreto 2153 en este laudo arbitral pues se hace un análisis también bastante extenso y exhaustivo de las cláusulas de no competencia de la facultad que tienen los jueces de pronunciarse sobre este estas solicitudes de nulidad y recogiendo lo que ya había dicho la superintendencia en el caso de Agrogem del año 2010 en cuenta que esa es una cláusula que es razonable es una cláusula que es accesoria a un contrato principal que era ese acuerdo de accionistas que buscaba la realización de una obligación la efectiva realización de una obligación que estaba prevista en un contrato principal y que pues no se le impedía a terceros el acceso al mercado bajo ese test de razonabilidad el tribunal arbitral encontró que la cláusula si era aplicable que no era una cláusula nula y debía en ese sentido pues ser cumplida por el demandante ahí hay una consideración adicional y es que les decía yo que la cláusula duró mientras él era gerente representante legal de la compañía y aquí el tribunal pues hace una reflexión que yo creo muy muy pertinente y es que para ello no se necesita una cláusula de no competencia porque para eso están las normas de sociedades creo que es el artículo 23 de la ley 222 en donde pues uno de los deberes de los administradores no puede ser competir directamente con la actividad de la empresa entonces este es un primer laudo en donde el tribunal dice que la cláusula es absolutamente legal y hay un segundo laudo que es un caso un poco más viejo que es un laudo arbitral de cementos hércules contra cementos andino esto es un caso del año 2020 también está dentro de un caso de un contrato de compraventa de activos pero aquí también hay una particularidad y es que quien se obliga a no competir es el comprador y se obliga a que no iba a comercializar el cemento cemento y clinker que eran los productos que fabricaban los activos que había adquirido en el departamento de Santander y entonces aquí el tribunal llega a una conclusión absolutamente diferente y dice que se trata de una cláusula que pues es de objeto ilícito porque atenta contra libre competencia y para ello tiene en cuenta pues varias varias consideraciones la primera como les decía es que quien se compromete es el vendedor no el comprador luego ese primer interés que veíamos hace un rato del comprador de sacarle el mayor provecho a su inversión pues no pareciera claro en este caso en segundo lugar porque la compañía vendedora era una empresa que estaba en liquidación y era una liquidación que dice el tribunal pues era muy difícil que se iba a restituir esta empresa en el mercado era una liquidación de una empresa prácticamente moribunda luego pues eso no tenía tampoco razón de ser desde el punto de vista económico y finalmente dice el tribunal que esa cláusula o esa obligación estaba más bien inspirada en un acuerdo que existía entre Hércules que es la vendedora con otra compañía que se llamaba Cementos Boyacá de no competir pues miren ustedes que pues eso parece más un acuerdo ilegal de no competencia o de distribución de mercados ese pues de Hércules y Boyacá que una cláusula de no competencia que tenga como finalidad buscar pues un fin económico por ejemplo como lo vimos en el caso de Agrogen ya para terminar quisiera hacer una referencia muy rápida a un caso reciente que es el caso del fútbol de los jugadores del fútbol en donde la superintendencia de industria y comercio abre una investigación en el año 2021 en donde ya Alejandro pues nos va a explicar un poco más en detalle esto de los acuerdos de los no coaching agreements y los acuerdos para no buscar trabajadores en una empresa competidora pero digamos que y no quiero no quiero hablar mucho del tema porque pues nosotros representamos a uno de los investigados en el caso quiero hacer esa revelación pero si ustedes miran la decisión entonces aquí hay una decisión que abre la investigación y en julio del año pasado en julio del 2022 la superintendencia acepta garantías de los investigados y profe una decisión en donde se hace pues un análisis muy juicioso de estos temas que estamos tratando de los no coaching agreements y allí se dice que que los no coaching agreements hay que diferenciarlos de las cláusulas de no competencia dice la superintendencia que en un que los no coaching agreements casi y eso es una lectura personal casi que le da el el un tufillo de una ilegalidad per se mientras que en el caso de las cláusulas de no competencia pues siguiendo la misma doctrina de la resolución del 2010 pues no siempre son anticompetitivos dice que son una dicen que son pues una unos acuerdos perfectamente válidas percibamos en casos como joint ventures o compraventa de empresas acuerdos de para compartir infraestructura entonces la superintendencia sigue insistiendo en que esas cláusulas de no competencia pues son son absolutamente pues posibles y permitidos parece haber parece haber como una especie de justificación de en la diferenciación de ese tratamiento por en tratándose de los de los no coaching por por si se quiere unos acuerdos horizontales en cambio los las cláusulas de no competencia por lo menos en temas laborales los me da la sensación que los ve más como unos acuerdos de carácter vertical y pues la superintendencia en todo caso dice que hay que diferenciar los acuerdos puros y simples o los o los acuerdos desnudos de los que que son pues uno un acuerdo independiente que no tiene la única o que la única finalidad es no competir y no cumplir un fin superior como lo veíamos en el caso de de la compraventa de acciones por ejemplo de los contratos accesorios como lo son los de no competencia entonces en esta resolución reciente del año 2022 pues también se aborda pues muy muy concretamente estas cláusulas de no competencia y los no coaching agreements y ahí digamos que la superintendencia empieza a pues dar sus primeras pinceladas sobre sobre el tratamiento de estos temas de materia laboral en conclusión pues yo diría que muy a lo abogado no son un las cláusulas de no competencia no son ilegales per se que hay que analizarlas en cada caso en particular cumpliendo con el test de proporcionalidad y de razonabilidad que ha señalado la superintendencia y que son cláusulas ejecutables en todo caso son cláusulas exigibles y que pues eso sin perjuicio de las anotaciones que desde el punto de vista laboral nos acaba de hacer Juan Pablo muchas gracias Felipe mil gracias y gracias por el recuento tan completo en en desarrollo jurisprudencial y doctrinario en Colombia sobre los temas de no competencia y y ahí mencionas algo que que me sirve de de puente para para preguntarle a Alejandro lo que lo que ha venido pasando muy recientemente en los Estados Unidos en donde el tema está super candente y tiene que ver con el hecho de que usualmente en Estados Unidos el tema se 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 estaba analizando recientemente se venía analizando caso por caso bajo la bajo la doctrina de que la FTC tenía que hacer un análisis en cada una de las situaciones y lo que la autoridad está proponiendo es que le den facultades o más que facultades sino que se establezca una regla que la que le permita no tener que hacer esos análisis en cada caso porque lo que ha concluido por lo menos la FTC en sus posiciones es que hay ya unas premisas que se aplican a todos los casos de acuerdo con su experiencia y que eso le permite a la FTC proponer unas reglas especiales entonces han presentado esta propuesta que ha tenido toda clase de de reacciones nuevamente algunas a favor otras en contra y esto dentro de un mundo laboral post pandémico que ha que ha que ha que ha mostrado particularmente en el mundo digital y de tecnología muchos movimientos y y y y muchas peleas por talento con contratos laborales y ofertas muy sustanciales entonces pues sin más sin más preámbulos porque el el que ha estudiado esto ahorita en detalle es es Alejandro pues le le voy a pedir que nos cuente un poco en qué está el tema en Estados Unidos y y en la pelea vimos una renuncia de unos hace unos poquitos días en Estados Unidos entonces todo esto está muy movido entonces Alejo porfa cuéntanos en qué en qué está todo este tema bueno muchas gracias muchas gracias pues a la asociación y a Felipe por la invitación pues sí como dice aquí el asunto es bien álgido básicamente todo esto se marca en la nueva dirección que ha dado la administración del INACAN a la FTC en la que pues termina pues no termina la administración pero los últimos sucesos como bien dices la renuncia de la comisionada Wilson que era el último miembro republicano que quedaba en la comisión entonces pues básicamente y como para contextualizar todo este tema de la regulación de los non-competence o de los pactos de no competencia en trabajadores termina enmarcándose en el nuevo enfoque expansionista de la aplicación del derecho de la competencia en Estados Unidos porque siempre pues digamos ha propendido el nuevo movimiento de neobrandesianos o que pues algunos llaman los hipsters antitrust básicamente esto este movimiento lo que está buscando es que se aplique el derecho a la competencia persiga bienes distintos o finalidades distintas al bienestar del consumidor y que a esa finalidad se le sumen bienes que son que buscan temas más allá de la eficiencia económica como pueden ser la estabilidad laboral el proceso democrático e incluso proteger a las pequeñas empresas en ese sentido como uno de los mecanismos que ha buscado la nueva administración para dar esta protección ha sido la implementación de la sección 5 de la ley de la FPC que por oposición al Sherman Act o a la ley Sherman pues tiene digamos ha tenido una interpretación o ha tenido menos ocasiones de interpretación aunque históricamente las cortes han dicho que pues la interpretación debe darse muy de la mano y debe ser muy parecida en ese sentido bajo la ley bajo la sección 5 de la ley de la FPC la FPC tiene unas facultades como juez en la que ellos como juez administrativo deciden caso a caso como bien tú vienes diciendo claro también la FPC puede mandar ante los jueces conductas que consideren que son contrarias a los fines de la FPC y finalmente en virtud de lo que sale esta regla hay una discusión si la FPC puede figurar como regulador exanto es decir si puede emitir reglas generales que regulen la competencia en el marco de la sección 5 de la ley de la FPC ¿qué pasa? la ley de la FPC la sección 5 básicamente lo que prohíben son dos estilos de conductas una los métodos de competencia desleal y por el otro lado las prácticas engañosas las prácticas engañosas no vienen en este momento al caso en la medida en que son entendidas por consumidor y que son prácticas de protección al consumidor y los métodos de competencia desleal pues si es digamos técnicamente lo que podríamos entender o extrapolar nosotros lo más parecido a lo que entendemos en Colombia por competencia desleal en ese sentido hace un mes la FPC hace una publicación de un proyecto de ley que pues ya ya lo veremos ya se los explicaré un poquito más adelante en el cual busca pues regular los acuerdos de no competencia entre trabajadores hoy en día antes de que salga esta regulación que todavía no ha salido como está como está el panorama en Estados Unidos básicamente a nivel estatal tenemos que entender que únicamente tres estados han prohibido los pactos de no competencia entre empresas y trabajadores que son California como bien decía que es caro pues donde están básicamente todas las empresas de tecnología Dakota del Norte y Oklahoma el resto de estados en la mayoría de congresos estatales es un tema activo que se está discutiendo y en los últimos años se han dado distintos pronunciamientos hay ciertos estados que incluso han llegado a prohibir parcialmente los acuerdos de no competencias teniendo como criterio los ingresos del trabajador y en ese sentido hacen un corte por ingresos y dicen mire si un trabajador gana menos de tanto pues el no competencia no será aplicado otros lo han aplicado directamente a sectores especialmente se han aplicado en sectores de medicina como en todo el sector salud pero lo cierto es que prohibidos como tal solamente están en tres estados los otros 47 tienen desarrollo y eso nos deja con que en esos 47 estados los jueces cuando van a aplicar hoy en día o van a mirar si el acuerdo de no competencia es vinculante o no es vinculante además de las limitaciones lo que terminan haciendo es un test de razonabilidad y ese test de razonabilidad en lo que consiste es básicamente mirar si la restricción que se está imponiendo al trabajador es desmedida de acuerdo con los intereses que la empresa busca proteger esto pues básicamente se traduce en si digamos el acuerdo de no competencia tiene una amplitud geográfica muy grande es decir estamos protegiendo un mercado muy chiquito en Estados Unidos y básicamente el no competencia extiende a Latinoamérica pues digamos que eso no tendría mucho sentido dependiendo de la industria o si es excesivo en el tiempo eso también se determina en el caso a caso la segunda parte del test de razonabilidad que se hace es básicamente la necesidad o sea se pondera la necesidad de protección de la empresa en contra del perjuicio que puede sufrir el trabajador o el bien general o el público pues en general en este caso básicamente lo que se mira es que el trabajador no tiene otra forma de subsistencia y a la hora de prohibirle su posibilidad de desarrollar esta actividad básicamente se le está prohibiendo pues alimentarse y se le está prohibiendo pues subsistir o si por ejemplo al imponerle esta limitación al trabajador básicamente se le está generando un perjuicio grave a la comunidad y el caso más emblemático de esto es ciertas comunidades donde hay muy pocos médicos y los médicos renuncian y tienen prohibido seguir ejerciendo en estos mercados geográficos que en la práctica lo que termina pasando es que los pueblos o esas ciudades pequeñas terminan sin ciertas especialidades de médicos porque no hay quien los atiende finalmente los jueces a la hora de interpretar en cada estado pues que tienen su si bien este es el test general cada estado tiene unas particularidades en sus test digamos en cada estado se aplica una de dos doctrinas la doctrina pues y esta es traducción de lápiz azul en la cual en principio el juez va a intentar mantener vinculante el non-compit y corregir los defectos legales que le encuentra a la luz del test de proporcionalidad o la doctrina del lápiz rojo en la que básicamente el juez simplemente una vez encuentra que el non-compit es desproporcionado simplemente pues lo declara como no vinculante y ahí sale el trabajador vale la pena pues un poco decir que lo que predomina es la doctrina del lápiz azul a nivel federal básicamente estos acuerdos han sido tratados a la luz de la ley Sherman bajo la sección primera y lo que se ha dicho es básicamente es que debe aplicarse el análisis completo de la regla de la razón en ese sentido pues se mira su efecto procompetitivo se prueba sus eficiencias y en ese punto pues al final se define si es restrictivo o no restrictivo de la competencia también de la mano se le ha aplicado la sección 5 de la ley de las PC pero siempre o en su mayoría de veces atado al análisis de la ley Sherman en ese sentido la propuesta de la PC lo que busca es generar una prohibición exante facultado en la sección 6G que es la que la de PC se está alegando para decir que puede regular de manera exante todos los actos que están prohibidos en la sección 5 lo que busca declarar es como método de competencia desleal todos los pactos de no competencia entre las empresas y sus trabajadores aquí es importante tener en cuenta que el término trabajador desborda el ámbito laboral la propuesta el término en inglés es workers no employee y en ese sentido la PC lo define como el término trabajador incluye un empleado una persona clasificada como contratista independiente externo becario voluntario aprendiz o empresario individual que preste servicios a una empresa básicamente cualquier persona natural que preste servicios a una empresa como contratista como trabajador pues va a estar cobijado por esta regla se excluye de la regla y se genera unas pequeñas excepciones sobre todo en el caso de la venta de una empresa es decir si yo como persona natural decido que voy a vender mis derechos en una empresa o que voy a vender toda mi actividad económica en ese caso básicamente sería la única excepción que la regla como tal está proponiendo la FTC a la hora de expedir esta propuesta de regla lo que en lo que lo fundamenta de fondo es dice mire los pactos de no competencia primero se han generado abusos estamos viendo que más o menos incluso cadenas le están poniendo a sus empleados de cocina acuerdos de no competencia segundo se estima y se citan unos estudios en el documento motivo de la regla que dicen básicamente que estos acuerdos han deprimido en alrededor de 300 billones de dólares al año la remuneración de los trabajadores y por el otro lado estos acuerdos en opinión de la FTC en sí mismo generan unos efectos anticompetitivos que impiden que los trabajadores le monten la competencia a sus empleados porque dicen que los trabajadores básicamente son una gran fuente de emprendimiento y innovación y al mismo tiempo o simultáneamente impiden que nuevos entrantes al mercado consigan la mano de obra calificada que necesitan como mínimo para montar para entrar al mercado finalmente alegan que la falta o la limitación de rotación de los trabajadores entre las empresas disminuye el flujo de información al interior de la economía y de las empresas y que por eso se limita la innovación pues todos estos argumentos que en principio los detractores de la regla dicen que no son concluyentes y que los estudios que se han escogido están completamente parcializados entonces todo esto lo que termina pasando es que frente a esta propuesta de regla la cual se cierra comentarios ahorita el 30 de marzo y luego la FPC tiene que decir si la emite o no la emite ha generado dos discusiones principales la primera una que es si la FPC tiene facultades generales para expedir regulación extante en materia de competencias leal y para determinar a priori qué se entiende por métodos anticompetitivos y la segunda si es conveniente o no conveniente prohibir de plano los acuerdos de no competencia entre trabajadores para esto es importante tener la historia del FPC o de la ley de la FPC y de la sección 6G de la FPC en el cual básicamente hasta 1900 la ley de la FPC se expide en 1914 y la ley y ahí es que se crea la comisión y desde 1914 hasta 1962 la interpretación de esa sección 6G es pacífica en cuanto a que únicamente le permitía a la FPC expedir reglas de procedimiento no le permitía como tal regular conductas mucho menos ni en materia de consumidor ni en materia de competencias leales a partir del año 1962 se adopta la comisión adopta una interpretación poco creativa y más amplia en la cual dice a mí el numeral 6G me permite regulación no solamente para temas de procedimientos sino incluso para regular que se entiende por métodos desleales de competencia y por prácticas por prácticas engañosas estas reglas que se imitan en su mayoría fueron de consumidor solo hubo una de competencia que nunca se le hizo aplicación realmente y por eso se retiró una de estas reglas termina siendo demandadas en el circuito de Washington y ahí sale el caso famoso el que hoy en día se está agarrando la FTC para agarrar su competencia que es el caso de National Petroleum en ese caso la Corte Distrito de Washington básicamente lo que dice es si en efecto esa sección 6G le permite a la FTC emitir regulación luego de que sale esta sentencia de National Petroleum el Congreso de los Estados Unidos emite dos leyes en las cuales hay una discusión si esas dos leyes lo que hacen es regular la facultad que tiene la FTC para emitir regulación extante en materia de consumidor o se la da por primera vez entonces lo que hacen esas dos leyes sea o regular o dársela pero se expresan únicamente respecto de la facultad de regular qué se entiende por métodos no por métodos perdón sino por prácticas engañosas y para regular qué se entiende por prácticas engañosas disponen todo un procedimiento que es supremamente engorroso que es supremamente calificado y que al agotarlo la FTC puede demorarse alrededor de dos años por ahí sacando una roba todas estas normas lo que terminan es guardando silencio sobre la facultad de regular métodos de competencia desleal al respecto a lo que han dicho los detractores en especial en el salvamento de voto de la comisionada Wilson y en varios artículos académicos del excomisionado Noah Phillips es básicamente mire uno estas leyes que salieron lo que hicieron fue dar por primera vez la facultad luego no hay facultad en materia de competencias desleal y como máximo uno tiene que entender que hay una duda respecto de otorgar esas facultades y al haber una duda de otorgar estas facultades la Corte Suprema de Justicia al evaluar las delegaciones de funciones que hace el Congreso a la FPC se ha pronunciado en dos doctrinas la primera es el Major Question Doctrine en el que dice básicamente que si la historia y la imputud de la autoridad de la agencia así como que la agencia está invocando así como la importancia política y económica de dicha facultad ofrece una razón para dudar antes de concluir que el Congreso quiso conferir dicha autoridad pues básicamente debe entenderse que la autoridad no fue conferida en este caso pues obviamente la historia pareciera ser que esta autoridad es aplicable porque como acabamos de decir la historia pues es dudosa en cuanto a la aplicación de la facultad y pues claramente hay una amplitud económica y política en la medida en que se está inmiscuyendo o pues esto es lo que alegan los detractores se están inmiscuyendo en la posibilidad de que los congresos estatales uno regulen el asunto dos hay un proyecto de ley federal en el cual se está buscando regular también los temas del non-compit y tres pues claramente están regulando una porción importante de la economía del país finalmente la segunda tesis bajo la cual la corte suprema ha revisado la delegación de funciones en las entidades de regulación es el non-delegation doctrine en el que básicamente lo que dicen es si el congreso delega una función para emitir reglas tiene que hacerlo bajo un principio inteligible que le confiera límites a la entidad en una sentencia pasada el congreso analizó las facultades de la FPC para regular los comportamientos de competencia en un caso a caso y determinó que esas eran completamente legales sin embargo hubo una ley que le dio a la FPC la posibilidad de emitir códigos en materia de competencia desleal o de prácticas de competencia desleal y esa la declaró contraria al non-delegation doctrine por ser completamente amplia y no tendo un principio que marcara los límites pareciera ser o por lo menos los detractores lo que dicen es mire es posible que la Corte Suprema bajo estas dos tesis vuelva a encajar y determine que realmente la FPC no tenía el asunto finalmente las discusiones respecto de la conveniencia y la no conveniencia creo que la conveniencia lo resumió muy bien claro al inicio se ha dado básicamente porque se alega la protección de derechos de propiedad intelectual especialmente secretos empresariales información que está sujeta reserva capacitación de los empleados y se dice que al hacer esto las empresas la FPC lo que estaría es limitando la posibilidad de las empresas de proteger y la inversión que harían las empresas en sus empleados segundo se alega mucho que las empresas pagan por estos non-compets entonces los que abogan por los non-compets lo que dicen es mire no estamos creando que los non-compets deben permitirse de manera general sino que deben permitirse en ciertos casos y al no permitirse se está impactando la remuneración de los trabajadores sobre los cuales se puede celebrar porque usualmente lo que se hace es pagar el non-compete y pues por el contrario los que están en contra pues básicamente lo que han dicho es respaldan los argumentos que ya expusimos de la FPC y dicen que básicamente la economía norteamericana se ha sometido a un abuso por parte de las empresas y que hay otras maneras de proteger los derechos y los intereses empresariales eso es un poco un resumen de todo lo que ha pasado pues sabemos que hay telenovela la comisionada renunció no solamente por esto sino pues claramente la comisionada Wilson lleva siendo la oposición la oposición a la mayoría de las políticas de la mayoría encabezada por Lina Khan y pues básicamente en su renuncia que es muy fuerte por cierto y recomiendo leerla como para tenerlo en la cabeza básicamente lo que dice es que la comisión se ha vuelto un sitio en el que ya no aplica la ley sino solamente pues lo que dictan las nuevas corrientes y pues a raíz de eso y el salvamento de votos que sale en el caso de Meta que también es súper fuerte termina diciendo me voy de acá ahora no ha dado fecha cuando se va luego sigue ejerciendo sus funciones bueno Alejandro mil gracias porque pues ha estado súper interesante la novela y lo bueno es que todavía no tenemos un capítulo final entonces pues el tema el tema va a seguir moviéndose una un par de precisiones cortas tenemos un par de preguntas adicionales para Juan Pablo y para Felipe pero la primera pues la el tema es que aquí yo entiendo que parte de la propuesta de la FTC es que para los funcionarios digamos de de alto nivel si se quiere o los funcionarios que tengan una una compensación sustancial debido a sus capacidades no entrarían en esta protección porque lo que busca en palabras tal vez de la FTC es proteger a los más débiles y pues los altos ejecutivos que salen con paquetes muy muy grandes de compensación para para no competir pues no estarían protegidos porque de alguna manera no se les ve como una parte débil sino como alguien que tiene la posibilidad de tener un plano de igualdad en la en la negociación entonces pues eso eso por 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 un lado y lo otro que entiendo y tú me corriges es que parte de los argumentos de la FTC para tratar de dar una una o establecer una regla es que los estudios de efectos anticompetitivos pues tardan mucho tiempo frente a los trabajadores de menor jerarquía en en donde citan por ejemplo los los de seguridad privada y lo que dicen es mientras yo hago el estudio de efectos anticompetitivos y logro documentar los efectos nocivos pues esta persona está maniatada la compensación posiblemente fue muy bajita y es una persona que sale del mercado y que no tiene posibilidad de subsistencia entonces esos son como los argumentos de la FTC por el otro lado están quienes dicen pues si todo esto es muy complejo pero las normas de competencia no están diseñadas para solucionar este tipo de problemas y aquí tenemos que defender la propiedad industrial los secretos empresariales y todo esto y entonces no nos podemos inventar una regla que puede ser para resolver un problema que puede ser atacado con normas de otro calibre entonces de pronto en toda esta discusión y atándolo a lo que nos comentaba Felipe ¿cómo ves tú el tema de los estudios caso a caso frente a frente o si hay alguna diferencia de acuerdo a la jerarquía de los empleados según las posiciones que hemos venido discutiendo? Bueno pues muchas gracias la primera o sea digamos frente a lo primero el asunto es cómo está la propuesta hoy en día no te diferencia trabajadores de alto nivel de hecho hoy hubo una pues una ronda de trabajo respecto del tema y especialmente el comisionado de hoy lo dejó muy claro y dice mire nosotros aquí no estamos protegiendo o sea si bien estamos buscando proteger a los empleados de bajos ingresos y no vemos a los altos ejecutivos como unas pobres víctimas que probablemente están dentro de los mejores remunerados en el mundo lo que vemos es que al prohibirle a los a los altos ejecutivos la posibilidad de no competir es ahí donde se genera el daño más grande a la economía porque en opinión de la FTC ellos son los que podrían salir a montar las nuevas empresas a innovar o son los empleados esenciales que quisiera un competidor robarse entonces la razón por la que ellos proponen prohibir los factos de no competencia respecto a altos ejecutivos es más por el efecto macroeconómico que puede suponer en cada uno de los mercados que por el hecho de protegerlos a ellos ahora esto sigue siendo un proyecto y es una de las circunstancias que están en discusión sin embargo pareciera que la FTC es muy proclive a decir voy a dar una protección blanca o al menos eso es lo que lo que pareciera uno entender de las posiciones como la del comisionado de hoy obviamente hay que esperar que sale después de comentarios con respecto a lo segundo que tú dices hay que ver un contraste y es que como les decía en materia de consumidor y me voy un poquito a lo que les decía las modificaciones de los actos todas las comisiones no solamente la FTC que tienen procedimientos de expedición de regulación exante tienen una carga argumentativa y una carga técnica muy fuerte porque estamos hablando de regular un sector de la economía luego un poco la crítica que sale acá de este lado es precisamente la experiencia de la entidad en materia de no de acuerdos de no competencia en materia de trabajadores es muy pequeña casi que la limita a los últimos tres casos que salieron en enero de este año y a una serie de workshops que han hecho básicamente como dando ciertas regulaciones luego el asunto no es solamente si hay un tema que apreña pero al mismo tiempo es si yo le estoy diciendo a la FTC o si estamos creyendo que la FTC puede sacar esta regla porque es un regulador técnico la FTC tiene que sacar los fundamentos técnicos para poder tener un fundamento si no esto debería ser político y debería ir al congreso digamos que es como la contraparte que te daría al otro lado ahora es claro que en el momento en el que estamos políticos de Estados Unidos pues básicamente todo el mundo o sea el ciudadano a pie está básicamente arrodillando diciéndole a la FTC quiero que prohíba esto pero definitivamente hay unas posiciones encontradas supremamente fuertes y depende de uno como lo vea lo que sí les puedo decir es ofrece mucho contraste que un procedimiento de consumidor requiera dos años entre estudios técnicos y comentarios y que uno de competencia desleal básicamente requiera de unos seis meses o siete meses para simplemente sacar una regla así de fuerte por eso pues deja mucho que ver exacto totalmente de acuerdo bueno listo Alejo muchas gracias y pues creo que aquí nos podríamos quedar casi que toda la noche votándole corriente el tema que está muy muy interesante y sobre todo además en las circunstancias actuales no solo las políticas sino hemos visto una cantidad de despidos masivos en el sector de tecnología pues que hacen que el tema se vuelva aún más álgido y candente voy a hacerle un par de preguntas a Felipe y a Juan Pablo y empiezo por Juan Pablo en todo este tema lo que lo que vemos es que uno de los argumentos que están tratando de desbozar quienes están en contra de la regulación exante en los Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que el empleado lo discutimos hace un rato se lleva la información y entonces la empresa pierde no solo pues al talento sino pierde toda la inversión y los esfuerzos que hizo para 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 entrenar y para para darle recursos a esta persona para que generara valor agregado y ahí tal vez una de las preguntas que yo creo que surgen es desde la perspectiva laboral Juan Pablo ¿qué mecanismos habría probatorios o si hay evidentemente de pronto no existen pero si hay alguna manera de empezar para que las empresas y los empleados tengan las reglas de juego claras y empezar a crear temas probatorios desde el momento de la relación laboral y desde el momento en que se empieza a entrenar el empleado para calificar cierta información como información crítica de la empresa información confidencial secretos industriales y comerciales si tú ves que existen mecanismos desde lo laboral que tú aconsejes como prácticos para que se puedan dejar plasmados elementos probatorios desde el momento en que el empleado pues empieza sus labores de incluso de creación de valor para la empresa por cuenta de los recursos de la empresa muy interesante la discusión que se está dando sobre todo porque pone sobre la mesa del debate dos maneras de entender desde la perspectiva laboral las cosas y es tener regulaciones digamos más precisas y mucho más detalladas de cara a mirar cómo se protegen ciertos derechos o generar un modelo de análisis dinámico permanente de las situaciones que obviamente puede tener problemas de balance en cuanto a la forma como se atienden o defienden los derechos de las personas y de las empresas en esa dinámica si lo vemos desde el punto de vista laboral en Colombia yo creo que nosotros tenemos una gran debilidad desde el punto de vista del manejo contractual porque pues obviamente digamos todo este componente de la confidencialidad del tipo de información que maneja las personas de las categorías de información que manejan las personas en muchas empresas no son no es un tema relevante y entonces el primer problema que uno se encuentra es que no está claro desde el punto de vista del contrato mismo de los acuerdos contractuales primero cuál es el nivel de participación que tiene la persona en relación con el conocimiento de información o el desarrollo de conocimiento para la empresa que después pueda ser pues relevante o que pueda llegar a tener el carácter de confidencial para la compañía o cuya divulgación le pueda generar digamos algún tipo de perjuicio entonces esa estructura digamos de esos contratos llamémoslos así pro forma que se utiliza en el mundo laboral que no analizan esas reglas de juego de cara realmente a las funciones de las personas y el tipo de actividad que ejecutan pues genera automáticamente una deficiencia en el control de la información y que cuando uno después tenga un litigio pues tenga un problema y es que no existan elementos claros para demostrar qué era lo que podría llegar a considerarse como información relevante reservada confidencial con un elemento que es adicional y es que pues de alguna manera pues los jueces entienden que una simple cláusula que dice que toda la información que trabaja el empleado que trabaja un empleado es confidencial pues obviamente realmente carece digamos de toda eficiencia desde el punto de vista jurídico y en términos y desde la perspectiva judicial entonces yo creo que hay una un primer elemento digamos de reflexión y es que en todo este componente de información que además pensaría que hoy por hoy con ciertas realidades ni siquiera está asociado al nivel de remuneración ni tampoco al cargo de la persona sino eventualmente a la capacidad que tiene la persona en su trabajo por ejemplo de desarrollar modelos que puedan ser innovadores y esa es la gran presión que tiene hoy por hoy el mercado de la tecnología no es un tema de plata ni de cargo es que es la persona que está desarrollando una fórmula un algoritmo que conoce un método especial y pues que a lo mejor no es el empleado más remunerado ni el de más alta jerarquía y entonces viene una discusión digamos de cómo cómo darle algún tipo de control a esa información que la persona puede tener entonces yo creo que hay una primera parte preventiva y es que no hay unas reglas digamos no hay unos modelos articulados al interior de las empresas que permitan después entender de cara a las funciones cuál era el nivel de información que manejaba esa persona y por lo tanto dónde esa información comienza eventualmente a convertirse pues en una conducta digamos inadecuada con posterioridad a la terminación del contrato o incluso durante la vigencia misma del contrato ahora si lo ves desde el punto de vista probatorio pues obviamente hay unos temas digamos que son ya más complejos hay algunas actividades empresariales en donde ya todo el tema de lo que tiene que ver con los modelos de informe de gestión de las personas empiezan a hacer la trazabilidad del tipo de actividad que la persona ejecuta y el nivel de impacto que tiene para la organización eventualmente en algunas empresas se establecen reglas de juego para la conservación de correos electrónicos discos duros copias de la información que tienen las compañías con limitaciones al uso de recursos que permitan la extracción de la información si no es a través de las plataformas digamos directamente de la propia compañía porque pues el solo tener un acceso a una OSB ya hace incontrolable el manejo de la información en términos reales y por supuesto desde el punto de vista judicial pues al final la discusión pues va a estar asociada en mi opinión en cualquiera de los ámbitos trátese del mundo laboral en las acciones que son pocas encaminadas a solicitar perjuicios con base en esa amplitud que se empezó a crear en el marco indemnizatorio o ante la superintendencia de industria y comercio en el mundo judicial pues a mirar realmente cuáles eran las reglas de juego que le ponían límites a las personas desde el punto de vista del uso y manejo de la información a la que accedieron o al tipo de actividad que ejecutaron durante el desarrollo de su vínculo laboral yo creo que hay una gran debilidad desde el punto de vista digamos del modelo interno como las empresas hoy administran la información y los acuerdos y la manera como no se personalizan esos acuerdos con los empleados de cara al manejo de la información y eso automáticamente genera unas debilidades desde el punto de vista probatorio más adelante en materia judicial o administrativa Pablo muchas gracias y pues completamente de acuerdo a veces esos contratos son demasiado vagos y ahí es donde después para los litigantes empiezan los problemas de tratar de demostrar cuál era la verdadera intención y las conversaciones que se tuvieron Felipe y desde tu perspectiva porque a ver en Colombia durante muchos muchos años la superintendencia pues no no reconocía la legalidad de los acuerdos accesorios como los describiste tú de no competencia entre empresas y en ese sentido hablaban mucho de la opción de recurrir a las acciones de competencias leal para 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 proteger esta información y pues estamos en una situación parecida entre comillas a lo que Alejandro estaba relatando en donde pues tenemos que analizar en cada caso los efectos de estas de estos acuerdos y y la legalidad frente pues a los criterios que la superintendencia ya ha establecido pero desde un punto de vista pues nuevamente netamente práctico ¿cómo hace una empresa desde las normas de competencia bien sea de competencia leal o de prácticas digamos para defender bien sea su 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 propiedad industrial y su y sus temas cuando el empleado decide irse para a trabajar con la competencia y empieza uno a ver que el el competidor está beneficiándose un poco de de las mieles de la inversión que uno como como empresario hizo durante la época del contrato con este talento que se va para 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 la para la empresa del 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 competidor entonces cuéntanos un poquito sobre esto y y pues de pronto lo que es o lo que lo que desemboca en en la consideración frente a las cláusulas de no competencia o de no coach como lo como lo estamos analizando en el caso de los Estados Unidos a ver como como lo lo pusiste en la introducción de la pregunta desde un punto de vista práctico yo creo que la ley de competencia es leal ofrece uno unas posibilidades que por lo menos en un primer momento le permiten a las empresas protegerse frente a la una eventual divulgación de secretos o que sea aprovechado por parte de un competidor de 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 este know-how o de este secretos empresariales que que ha desarrollado y que se los lleva uno de los empleados para trabajar en esa empresa las acciones de competencia es leal y hay una conducta pues en particular que es la violación de secretos que también está en la en la decisión cuatro ochenta y seis pues uno podría si se quiere echar mano de de cualquiera de las dos acciones o bien de una acción de de infracción de secretos empresariales de la cuatro ochenta y seis o una acción de competencia es leal desde el punto de vista teórico ambas acciones pues son muy parecidas en el sentido en el sentido de que permiten la práctica de medidas cautelares anticipadas en dentro de las medidas cautelares por ejemplo que se describen en la cuatro ochenta y seis está la posibilidad de asegurar pruebas que no es yo digamos es casi lo mismo que una prueba extra procesal anticipada pero pero que también digamos que está esa posibilidad como medida cautelar para asegurar eventualmente pensemos en un tema de tecnología un algoritmo una alguna información que se está fugando hacia un competidor ya en la práctica eso es del punto de vista teórico ya en la práctica creo yo que la historia es algo algo diferente en casos de de secretos empresariales de competencia leal o de o de o de infracción de la cuatro ochenta y seis yo creo que curiosamente en Colombia no hemos tenido pues una jurisprudencia prolija en donde uno pueda echar mano de de pues de unos casos bien interesantes en donde esté ese tema hoy en día como si por ejemplo lo ve lo vemos en Estados Unidos en donde pues está estos litigios por secretos empresariales el espionaje industrial pues está yo creo que tomando pues una protagonismo pues bien relevante puede ser por por nuestro por nuestro avance si se quiere modesto desde el punto de vista tecnológico en muchos sentidos pero pues poca poca casuística encuentra uno ahí quizás el caso más representativo es un caso viejo caso del dos mil once que es en donde un un empleado un contratista se lleva un pues unos secretos empresariales para es como como disecar unas flores y exportarlas unas flores como una un método que se inventa a través de un procedimiento químico una compañía que es el caso de guirnaldas y aquí la superintendencia encontró probado la violación de secretos empresariales sancionó o no sancionó condenó perdón en un sede judicial al al empleado y condenó a la empresa que competidora que se benefició de de ese secreto empresarial yo cuando fui delegado me acuerdo de un caso de unos pandebonos de de la costa y y el caso era bien curioso porque pues es unos unos una empresa de pandebonos que de hecho están por por toda la costa caribe colombiana que que tienen una receta particular una receta muy muy particular porque son los pandebonos medio dulcetones eh eh bien ricos y ahí demandaron la infracción de la violación de secretos empresariales por parte de uno de los panaderos y y pues en ese caso me acuerdo que eh pues se negaron las pretensiones entre otras cosas por lo que por lo que decía Juan Pablo hace un rato porque pues fue muy difícil eh ya desde el punto de vista probatorio en el caso particular pues eh probar esas características del secreto empresarial y las exigencias que trae la cuatro ochenta y seis de qué es un secreto empresarial pues creo yo que es un estándar eh alto complicado y hay que ser muy juicioso desde el punto de vista contractual en en el tema laboral muy juicioso en en el día a día con el empleado y eso pues por supuesto dificulta probatoriamente para poder ganar un un caso de esta naturaleza de acuerdo Felipe muchas gracias creo que era la la el enfoque al que me estaba refiriendo y es que finalmente eh todo se 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 puede resumir si se quiere a a al tema práctico probatorio que que es lo que finalmente impone los retos al final cuando ya se está litigando sobre qué fue lo que o o o qué parte es desarrollo de 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 la empresa y y dónde está el secreto industrial y comercial eh no sé si 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 los asistentes tengan alguna pregunta son pues siete y treinta y cinco ya llevamos hora y media acá eh comentando sobre esto veo que veo que la persona que estaba haciendo una pregunta hace un rato ya no está seguramente le tocó retirarse pero no sé si alguien más tuviera alguna pregunta para los panelistas bueno creo que no viendo ninguna pregunta pues no me queda sino agradecerles a todos la la asistencia y y habernos oído conversar sobre este tema que creo que va a seguir eh dándonos de qué hablar y pues muchísimas gracias a Juan Pablo un invitado muy especial a nuestras conversaciones sobre competencia eh un gran experto laboralista y pues que seguramente vamos a seguir conversando mucho con él por 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 estos temas eh entonces pues Juan Pablo muchísimas gracias por acompañarnos eh Felipe gracias por además hacernos un recuento súper valioso con casos eh eh muy bien narrados y y con ese hilo de de temas jurisprudenciales y doctrinales en Colombia y pues Alejandro contándonos desde la ventanita que tenemos en en a través tuyo en Estados Unidos para ver qué que termina pasando con esta novela eh que 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 tiene muchos matices no solo técnicos de competencia sino que estamos viendo que tiene temas eh pues políticos y y y y y de y y de eh fuerzas de lado y lado con argumentos pues válidos en 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 ambos extremos y vamos a ver cuál termina prevaleciendo parecería que hay unos temas procesales eh que parecerían ser los más débiles para la FTC eh entonces pues vamos a ver cómo se se desarrollan esos temas entonces muchísimas gracias a todos el 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 panel queda en la página de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia que está en Facebook por ahí les dejé el link pueden visitar eh la página y y y y creo que pueden ver este eh este panel más adelante si si quieren revivirlo y pues muchísimas gracias a a todos y en el canal de YouTube en el canal de YouTube de la Asociación muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos hasta luego gracias hasta luego gracias